En el Hotel Crown Plaza tuvo lugar el Foro Nacional Reflexiones sobre el Canal Interoceánico y su concesión, organizado por el Grupo Cocivolca, un grupo de ONGs y organismos de la sociedad civil que quieren presentar una lupa sobre el proyecto del Canal Interoceánico impulsado por el gobierno de Daniel Ortega. Se encuentran en este grupo el Centro Humboldt, la Fundación del Río, Fundenic, la Red Local, la Fundación Popolna, el Centro de Asistencia a Pueblos Indígenas, entre otros. Y para conversar sobre este evento y el proyecto del Canal Interoceánico se encuentran con nosotros Mónica López Valtodano, directora de la Fundación Popolna y Maura Madriz, oficial de incidencias ambientales del Centro Humboldt. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Qué los lleva a ustedes a unirse para formar este grupo? ¿Esperan tener más incidencia a diferencia de con sus esfuerzos individuales? Bueno, este es un espacio autoconvocado de organizaciones que pretendemos generar un debate crítico sobre el proyecto del Canal, pero también proveer información técnica y de análisis jurídico de las implicaciones que tiene la concesión. Tenemos varios meses de estar trabajando juntos. De hecho, esta coalición ya ha hecho algunas solicitudes oficiales al gobierno. Hace dos meses enviamos una carta al presidente, a la empresa HKND y a los miembros de la comisión solicitando todos los estudios técnicos que justifican las decisiones tomadas hasta la fecha. Y bueno, el día de ayer hicimos el lanzamiento oficial en el foro nacional y obviamente vamos a continuar realizando actividades como Grupo Cocivolca. ¿Recibieron alguna respuesta del gobierno? ¿Tienen algún nivel de comunicación con las autoridades del Gran Canal? Todavía no hemos tenido respuesta. Nosotros el 28 del mes de julio hicimos llegar esta comunicación oficial a las autoridades competentes. Aún no hemos tenido respuesta. Por eso fue que tomamos la decisión de abrir un espacio en donde pudieran converger todas las personas que estuvieran interesadas en tener mayor conocimiento sobre la concesión. Por eso Centro Humboldt puso a la disposición los resultados del estudio técnico ambiental sobre las valoraciones sociales y ambientales del proyecto que nosotros hemos estado desarrollando durante un año en el que Mónica López en su calidad de abogada ambientalista tiene y ha hecho una valoración desde el punto de vista legal bastante importante, ¿verdad? Para poder conocer toda la parte de las violaciones que hay tanto a los instrumentos a nivel nacional como a los convenios y tratados a nivel de la región. Mónica, durante tu estudio de la ley del canal vos identificas por lo menos 40 violaciones a la Constitución de Nicaragua. El hecho que esta ley nazca bajo ese sello, digamos, ¿no le da nulidad a todo lo actuado, por así decir? Bueno, de hecho, desde que introduje ese recurso en agosto del año pasado, ya tengo un año de continuar profundizando el estudio de los instrumentos legales de la concesión, contrastándolos no sólo con la Constitución y la legislación ambiental vigente en Nicaragua, sino también con tratados internacionales que ha firmado Nicaragua en materia ambiental, acuerdos regionales centroamericanos. Y entre más estudio el tema, más confirmo mi planteamiento de que efectivamente la forma en la que fue aprobada la concesión es a todas luces ilegal, inconstitucional, lo cual, como vos bien decís, afecta de nulidad, por decirlo así, todo lo que se ha estado haciendo hasta la fecha. Y también quiero decir que he llegado al convencimiento de que en ningún otro país de Latinoamérica hubieran aprobado una concesión en los términos que está establecido con el nivel de facilidad y agilidad con el que lo hicieron en Nicaragua. De manera que en el estudio lo que hacemos es profundizar en entender las implicaciones que tienen esos documentos legales, pero a la vez yo insisto en mi planteamiento y mi valoración jurídica de su ilegalidad, pero además su ilegitimidad desde todo punto de vista. Ahora, en Nicaragua todas las instituciones de gobierno, los poderes del Estado, están alineados con el proyecto del comandante Ortega y no hay, digamos, una vía natural para repeler este instrumento legal. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Bueno, hasta el momento lo que nosotros hemos visto, una necesidad de que la población en primer lugar tenga información y eso es uno de los objetivos que tenemos como Grupo Cocibolca, llevar la información que nosotros tenemos y que hemos generado a partir de la poca información que ha sido suministrada por el concesionario. En este sentido, ¿verdad? Por eso se han desarrollado en primera instancia varios foros a nivel territorial, de hecho hicimos foros territoriales en Rivas, en la parte de Juigalpa, en el Tule, en San Miguelito, en Nueva Guinea. Ahora estamos previendo otros foros también en diferentes partes de la región centro-norte que están interesados en conocer acerca del proyecto del canal interoceánico y ver también, porque esto es un proyecto de magnitud bastante grande y es un proyecto que está vinculado a toda la población a nivel nacional. A pesar del aura de ilegalidad que rodea este proyecto, las cosas avanzan y hay como un sentido de inexorabilidad. Ya el vocero del canal, Telemaco Talavera, anunció que el 15 de octubre van a dar a conocer la lista de las personas que serán expropiadas. Quiero entender qué va a pasar con esas acciones que el Estado tome ahorita en el futuro si el proyecto está basado sobre la ilegalidad. Bueno, primero sobre tu pregunta anterior, creo que la ciudadanía tiene que agotar los recursos legales, aunque efectivamente la sentencia de la Corte pretende darle legalidad, la sentencia que la Corte emitió en diciembre del año pasado pretende darle legalidad a la ley del canal. Creo que los ciudadanos, frente a la amenaza de la expropiación, que como vemos es lo que ha avanzado con más rapidez dentro del proyecto del canal, tienen que hacer uso de los recursos legales. Bueno, primero los mecanismos que establece la ley del canal, que como sabemos no puede un ciudadano rechazar el proceso de expropiación, pero igual hay que hacer uso de esos recursos. Después hay que ir a la Corte Suprema de Justicia e interponer recursos de amparo. Y luego de eso hay que usar las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso creo que los pueblos indígenas están en condiciones de incluso hacer un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, realmente es complicada la situación porque se entregó una concesión que establece un montón de candados legales que hacen presentar el proyecto del canal como irreversible o como ineludible. Pero la verdad es que desde la racionalidad, desde la lógica jurídica, la forma en la que se ha procedido no tiene ningún sentido. El hecho de que se esté hablando de la inminencia de obras en diciembre, sin que existan estudios de factibilidad, ni social, ni técnica, ni financiera, ni comercial, y peor aún, sin estudios de evaluación de impacto ambiental, es irracional desde todo punto de vista. Por eso nosotros hemos insistido que el gobierno lo más racional que puede hacer es detener este proceso apresurado, acelerado y esta forma de hacer las cosas, porque realmente si no, eso va a generar una reacción social que ya la estamos viendo, por ejemplo, con las marchas que ocurrieron en Rivas. Que están programando más marchas en la zona también para el próximo día. Efectivamente. Queríamos informar eso porque nos comunicaron el día de hoy que hay programada otra marcha en Rivas, el viernes a las 3 de la tarde, en San Jorge, va a salir de la playa a la alcaldía, pero también hay una nueva marcha en el Tule. La están llamando marcha, no vendo mi tierra, no somos vendedores de tierra. Y va a salir el jueves 2 de octubre a las 9 de la mañana. Es una marcha de montados. Van a ir en sus caballos a protestar en contra de la concesión canalera. La ley del canal deja la legislación ambiental nicaragüense anegada y no se aplica en el caso de este proyecto y sus subproyectos. Entonces, ¿qué reglas ambientales debe seguir este proyecto si sigue caminando? Realmente ahí se ha contemplado un régimen de excepcionalidad especialmente para el tema ambiental. Todo lo que tiene que ver con las normativas técnicas ambientales y todos los procedimientos administrativos que están contemplados en nuestras normativas a nivel nacional realmente no se le ha dado cumplimiento. Y seguramente por eso mismo es que fue así establecido en la ley con la cual entregan la concesión, la ley 840. Hasta el momento nosotros no hemos tenido conocimiento de que ya estén finalizados los términos de referencia por ejemplo para elaborar los estudios de impacto ambiental. Esto, los que llamaron espacios de consulta que nosotros dentro del grupo COSIBOLCA le llamamos y le denominamos ferias informativas. Realmente uno de los objetivos cuando hacían la presentación del espacio era recopilar información para poder terminar los términos de referencia. Entonces cuando aparece el concesionario diciendo que están terminando los estudios de impacto ambiental y que en el mes de diciembre va a estarse dando inicio con la construcción del proyecto bueno entonces cuando realmente fueron terminados estos términos de referencia ¿quiénes fueron los profesionales nuestros nicaragüenses que en representación de nuestras instituciones públicas estuvieron desarrollando este documento para poder decir entonces posteriormente cómo fue que se hizo la evaluación y entonces poder identificar si estos posibles impactos ambientales son o no son viables desde el punto de vista del proyecto? En ese sentido todo lo que tiene que ver con la parte ambiental pues está realmente no se le está dando cumplimiento. La principal objeción de ustedes como grupo no es necesariamente el proyecto en sí sino la manera en que se está desarrollando. En realidad yo, bueno somos de la opinión de que es legítimo discutir sobre el proyecto del canal en el sentido de que en nuestra historia han habido más de 70 intentos de hacer el proyecto. Lo que pasa es que nosotros estamos claros que la forma en la que se aprobó y la forma en la que se está gestionando realmente ha cercenado el derecho de los nicaragüenses de valorar la posibilidad de ese proyecto. Cuando el presidente en el 2012 introdujo la primera ley que fue la ley 800 ahí habían planteado que la intencionalidad era ser una empresa mixta con capital público privado que Nicaragua iba a ser dueño del 51% de las acciones y eso parecía algo que hasta cierto punto era razonable desde el punto de vista del diseño del proyecto. Lo que pasó es que durante un año estuvieron negociando en secreto con un inversionista privado y nos sacaron una ley un año después que la ley 840 que cambia totalmente los términos del juego sin que los ciudadanos hubiéramos podido siquiera decir si nos interesa el proyecto del canal o cómo nos gustaría que un proyecto de esa naturaleza se desarrollara. De manera que creer que en este momento estamos debatiendo sobre el proyecto es una falsa realidad porque el proyecto ya fue establecido en todos sus términos hace un año. Entonces realmente nosotros cuestionamos todo eso y exteriorizamos que realmente todo el procedimiento posterior a la concesión ha sido totalmente equivocado y creemos que va a tener consecuencias peligrosas para el país. Ahora, bien, ¿eso que me están diciendo es conocido a nivel internacional? ¿Los posibles financiadores de este proyecto sabrán que existen esas objeciones? Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por divulgarlo a nivel nacional e internacional. Sin duda una de las grandes interrogantes es esa. Bueno, ¿y quién va a financiar los 50 mil millones de dólares que ha dicho Juan Yin y el presidente Ortega que cueste el proyecto? La única explicación que yo le vería a que no estén dándole cumplimiento al debido proceso es que tuvieran prearreglado el financiamiento con algún Estado o con algún gran inversionista que esté dispuesto a financiar un proyecto con todos estos riesgos. Pero una vez más, como con todas las cosas del canal y del proyecto que actualmente impulsa el gobierno, son más las dudas y las incertidumbres que la información y en ese sentido es absoluta responsabilidad del gobierno. Si la ciudadanía está reaccionando como está reaccionando, es por la forma en la que ellos han hecho las cosas. Maura, hay ambientalistas que han dicho que confían ciegamente en el gobierno y que saben que se va a hacer lo mejor por Nicaragua y por el medio ambiente. ¿Es esa una posición válida ante un proyecto como este? Profesionalmente y técnicamente eso no debería de ser así. O sea, hay instrumentos jurídicos, hay instrumentos técnicos que son utilizados y aplicados específicamente por el Ministerio del Ambiente en nuestro país que deberían de darse seguimiento y debería de aplicarse de la manera más efectiva. Acá no es de confiar, acá es de constatar científicamente cuáles son los impactos que podría ocasionar este proyecto. Nosotros hemos hecho todas estas valoraciones y realmente lo que nos ha dado, luego de utilizar las mismas metodologías que debería de estar utilizando el Ministerio del Ambiente, lo que nos ha reflejado es que este proyecto es inviable ambientalmente. ¡Gracias!